... ...esta realidad, pues teníamos que disfrutarlo con la compañía de todos los que... ...han estado implicados, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento, la Diputación... ...la Universidad de Jaén, por supuesto, que es donde va a estar su casa aquí... ...y por tanto es la que más va a disfrutar y la que más va a poder trabajar con... ...con alumnos, con profesores, con investigadores, con empresas... ...por tanto yo creo que ya decía que este bien que vamos a compartir... ...todos los andaluces, era un día estupendo para poder verlo ya realmente... ...con alumnos en clase, con los profesores, con el equipo directivo trabajando... ...bueno, yo creo que es un día muy, muy importante para todos los ciudadanos de Linares... ...la comunidad de Jaén y los andaluces en general, porque al final... ...no solamente aquí vienen a estudiar, ni deben de venir estudiantes solamente de la zona... ...sino de toda Andalucía, ¿no? ...yo creo que es, como os digo, un momento muy, muy importante y una satisfacción... ...que yo también haya tenido la suerte de estar en este momento aquí... ...pues también es una alegría también, por supuesto. ¿Qué puede esperar Linares desde el campo? Pues yo creo que tiene que esperar, no tiene que esperar mucho... ...tenemos que trabajar mucho y tenemos que... ...impulsar muchas acciones, porque bueno, yo creo que son unas instalaciones... ...como habéis podido ver, de primerísimo nivel... ...no son unas aulas prefabricadas, ni son nada que se pueda parecer a ninguna... ...inversión de baja calidad, sino todo lo contrario, ¿no? Yo creo que es un espacio amplio, un espacio con instalaciones de primer nivel... ...como os digo, y tenemos que trabajar mucho para que la tecnología y la industria... ...y tengamos mejores futuros para todos nuestros ciudadanos de Andalucía, ¿no? Y yo estoy seguro que sí va a ser, ¿no? Porque cuando los ciudadanos se dedican a formarse, el futuro que tenemos está garantizado. Todos los ciudadanos que tienen formación universitaria encuentran empleo mejor y de más calidad. Por tanto, esta es la línea en la que tenemos que trabajar, esta es la línea que la presidenta... ...nos ha marcado a todo el gobierno para que impulsemos un nuevo sector productivo... ...y este es el mejor ejemplo del camino que tenemos que seguir. Es que efectivamente cuando uno ve el espacio y ve cómo está pensado, es un espacio singular, ¿no? Porque en otros campos están solamente edificios universitarios y aquí esta característica singular... ...de tener aquí las empresas, tener la investigación, el laboratorio, el hablario... ...y luego espacio para las empresas, el tema del metal, bueno, pues yo creo que efectivamente... ...es la oportunidad que tenemos de tener esa unión, ese espacio singular que digo... ...y que tiene que dar fruto sin lugar a dudas. Pues en la historia de Linares, en la historia de la comarca y en la historia de la Universidad de Jaén. Han sido diez años porque la primera firma del convenio que se hizo entre las consejerías... ...y la universidad fue en febrero de 2006, entonces prácticamente diez años de un trabajo de muchas personas... ...de diferentes instituciones, el ayuntamiento, la junta, la universidad y más gente, ¿no? Y además hoy entonces es el día de agradecerles a todos pues el esfuerzo que durante estos diez años... ...hoy fructifica pues en el inicio del curso académico de la universidad en estas magníficas instalaciones... ...como decía el secretario general, ¿no? Yo creo que la universidad, la junta, el ayuntamiento, todos hemos hecho un esfuerzo fantástico en estos años... ...y ahora como también decía el secretario general, lo que toca es sacarle provecho a esto. La sociedad ha puesto a nuestras manos unas magníficas instalaciones, ha apostado por la universidad... ...por Linares y por este modelo de campus que efectivamente es un modelo novedoso en el que se pretende integrar... ...pues diferentes tipos de formación, investigación aplicada, transferencia, empresas... ...que en definitiva es por donde tienen que ir las cosas en el futuro, pues como digo ahora tenemos que... ...en lo que nos toca a la universidad aprovechar esto pues para dar un salto cualitativo... ...como yo decía al principio en mis intervenciones como rector para la universidad y para la comarca. Yo creo que hoy tenemos que estar todos de enhorabuena y desde aquí yo felicito a Linares, felicito a la comarca... ...y felicito a la Universidad de Jaén porque hoy es un día francamente importante. ¿Cuánto alumnos se prevén que puedan asistir a este primer trimestre? Bueno pues aproximadamente los alumnos de la Escuela Politécnica Superior que se van a matricular... ...todavía no estamos, no hemos finalizado la fase de matrícula, prácticamente todas sí... ...pero faltan todavía la gente de septiembre, de selectividad, estaremos en torno a 1.200 estudiantes. Este campus permitiría al llegar hasta 2.000, pero también otro tipo de actividades que van a requerir... ...pues instalaciones de aulas y demás, es decir que realmente yo creo que es un campus que está bien dimensionado... ...que tenemos un margen además de desarrollo importante y bueno también espero que los estudiantes... ...pues lo vean como algo atractivo, como algo nuevo y también eso permita pues aumentar el número de matrículas en la escuela. ...y hoy es el día más importante porque es la incorporación de la razón de ser que tiene esta infraestructura... ...que no es otra que los alumnos y las alumnas universitarios. Hace alguna fecha hubo quienes dudaban de la apuesta de la Universidad de Jaén por seguir implantado en Linares. Hubo dudas sobre si las obras se iban a iniciar. Cuando estaban iniciadas hubo dudas sobre si se iba a terminar o no se iba a terminar. Hoy afortunadamente es una realidad y la Universidad de Jaén, el campus de la Lagunilla y el campus de Linares... ...tienen que jugar un papel fundamental en continuar el desarrollo de una provincia como la nuestra... ...en su diversificación económica y además con el concepto que el propio rector ha trasladado... ...de la conexión directa entre el tejido empresarial y la Universidad de Jaén y por supuesto la colaboración de las distintas instituciones. Por eso quiero felicitar a la Universidad por la iniciativa, por supuesto el gran esfuerzo que ha hecho el Gobierno de Andalucía... ...con una inversión que supera los 50 millones de euros y por supuesto el esfuerzo que la ciudad de Linares... ...con su ayuntamiento en la cabeza hicieron para que esto fuera una realidad. Hoy sí, hoy es una satisfacción para todos y la acabamos de mostrar. Y todo se debe a una suma de voluntades que han hecho posible que tengamos este edificio... ...y tengamos ahora mismo, estemos disfrutando de este complejo. Ha hecho falta una década, la Junta de Andalucía, por supuesto el ayuntamiento del lugar, la Diputación y la Universidad de Jaén. Ahí ha estado la clave y ese sumatorio de esfuerzo ha sido lo que nos ha proporcionado este complejo... ...y ahora hay que sacarle, si queremos sacarle, el máximo rendimiento, la máxima rentabilidad socioeconómica... ...que es de lo que se pretende. Ya decía el rector que esto es un proyecto novedoso donde queremos significar muchas cosas y queremos abanderar muchas cosas. Sobre todo el híbrido de ciencia-empresa, ciudad, sociedad y todo lo que conviene. Es decir, ahí mismo nosotros tenemos un centro tecnológico en la ciudad, un centro de innovación también sumado ya... ...y que ahora cambia de utilidades precisamente para facilitar recursos también a la universidad. Y tenemos que caminar juntos. Ayuntamiento tiene que ser universidad, Junta tiene que ser universidad, Diputación tiene que ser universidad... Los linarenses tienen que ser universidad y ahí mismo va una incubadora que se comenzará en tres semanas, calculo la obra o por ahí... ...con un vivero también que permitirá a todo el conocimiento que de aquí salga a transferirlo precisamente en espacios al lado. A 20 metros, a 30 metros, incubadora, una incubadora de empresas y un vivero de empresas para los distintos estados o estatus de desarrollo... ...que pueda tener una idea o una actividad económica o una empresa, algo que inicien los estudiantes. Es decir, van a tener las aulas y luego también van a tener además las herramientas donde transferir ese conocimiento... ...con materializarlo y con el apoyo, por supuesto, de la propia Diputación a través de una serie de programas... ...de la propia Junta de Andalucía, a través de una serie de programas... ...que lo único que pretenden es fusionar todos esos esfuerzos, armonizarlos para sacarle el máximo rendimiento. Y ese es el trabajo que tenemos que hacer ahora, que ya venimos haciendo, porque lógicamente la incubadora así empieza... ...dentro de una semana y la obra de los viveros empieza dentro de una en concreto... ...pues está claro que se viene realizando un trabajo en vista de lo que aquí estaba ocurriendo, de estas instalaciones... ...y donde se tiene que establecer ahora la sinergia con esta escuela politécnica, con este centro universitario... ...que es nuestro y que pretende desarrollar la economía de su tierra y, por supuesto, dar respuesta a todas las necesidades intelectuales... ...de la comarca y del resto de las provincias y del territorio que se, con aquellas personas o alumnos... ...que quieran venir a estudiar a estas magníficas instalaciones, que ahora mismo pues tienen ese atractivo... ...además del otro, del posterior, donde desarrollar ideas. Van a tener este espacio y van a tener otros espacios venideros también dentro de la ciudad... ...y en otros órdenes, ahí tenemos el centro de infraestructuras críticas también que va a mantener, tiene que mantener una relación estrecha... ...con este centro académico y eso es fundamental. O sea que el trabajo viene ahora, la segunda fase. Nuestra satisfacción, pero ahora mismo nuestra intranquilidad por el futuro y por lo que tenemos que generar... ...en virtud de las necesidades que tiene esta ciudad, que todos sabemos que tiene unas cifras caóticas de paro y demás... ...pero tiene la voluntad, el conocimiento y sobre todo el arrojo, si somos científicos y somos capaces de aprovechar... ...todos nuestras sinergias de recursos para ganar nuestro futuro en el que estamos esperanzados como ciudad. O sea que día grande para todos los linareses, como alguien ya ha dicho aquí. ...en este caso en concreto para la Escuela Policlínica Superior de Linares. Hemos venido luchando durante mucho tiempo para que nuestros estudiantes pudieran disfrutar de unas instalaciones acorde a los tiempos... ...donde la calidad es un término obsoleto y el término es la excelencia. Con estas instalaciones lo conseguimos y por lo tanto el sentimiento que tenemos en este momento... ...lógicamente de satisfacción, también de orgullo por el trabajo que se ha desarrollado para que estas instalaciones puedan dar cobertura al inicio del curso... ...que empieza, como sabéis, empieza hoy. Y lógicamente también responsabilidad. Responsabilidad porque nunca hemos considerado la consecución de estas instalaciones como una meta. Era un inicio. Era un inicio y nosotros somos conscientes de nuestra responsabilidad. La Escuela Policlínica Superior de Linares desde siempre ha venido transformando a la sociedad. Basta, es muy simple de entender, éramos una transformación de la tasa de paro. A nosotros nos llegan inicialmente estudiantes que, dada su formación, dada su circunstancia, experiencia... ...una tasa de paro es elevadísima actualmente. Y cuando abandonan la Universidad de Jaén, cuando abandonan la Escuela Policlínica Superior de Linares... ...esa tasa de paro se ve sustancialmente reducida, en algunos casos suprimida. Por lo tanto, siempre hemos sido un motor de desarrollo y hemos ejercido una transformación de nuestro entorno y de nuestra surgida. Con las nuevas instalaciones, esta potencialidad, esta gran labor que hemos venido siempre realizando... ...vamos a tener la posibilidad de incrementarla y, debido a ese enfoque más enfocado también... ...o enfocado con un enfoque también a la transferencia tecnológica, a la creación de empresas de base tecnológica. Y, por lo tanto, vamos a poder desarrollar nuestra actividad intentando dar una mayor transformación a la SICAVE, ...la, lógicamente, a la que ya venimos desarrollando. Así que, bueno, pues simplemente, pues, satisfacción, orgullo y responsabilidad. Gracias. 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 Gracias.